Buenas noches, noctámbulos. Se descubren los secretos de la bellísima invitada. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Carmila, de Joseph Sheridan Lefanu Segunda y última parte Capítulo 6 Después de tanto tiempo, no acierto a comprender cómo pude dominar mi terror y dormir sola en mi habitación aquella noche. Recuerdo perfectamente que puse el amuleto debajo de mi almohada y me quedé casi inmediatamente dormida, con un sueño mucho más profundo que la noche anterior. Supongo que está empapado en alguna droga que sirve de antíoto contra la malaria. ¿Pero actúa solamente sobre el cuerpo? ¿Crees que los espíritus maléficos se asustarían de unas cintas de colores o de un poco de perfume barato? No, seguro que no. Esos males flotan en el aire, atacan primero a los nervios y luego infectan el cerebro. Pero antes de que puedan instalarse definitivamente, el antídoto entra en acción y los destruye. Estoy convencida de que ese ha sido el efecto del amuleto. No se trata de magia, sino de un remedio natural. Durante algunas noches más dormí perfectamente, pero cada mañana sentía el mismo cansancio y todo el día estaba dominada por la misma sensación de languidez. Me parecía haber cambiado. Una extraña melancolía se apoderaba de mí. La idea de la muerte se abría camino en mi mente. El estado en que me hallaba asumida era triste, pero también dulce. Y de todos modos, fuera lo que fuese, mi alma lo aceptaba. No quería admitir que estaba enferma, ni decírselo a mi padre, ni llamar al médico. Durante aquellos días, Carmila me prodigó sus atenciones mucho más que antes, y sus momentos de exaltación fueron también más frecuentes. Sin darme cuenta, la enfermedad se había apoderado de mí, la enfermedad más extraña que jamás haya afectado a un ser mortal. Me acostumbraba cada vez más a la sensación de impotencia que invadía todo mi ser. La primera transformación que descubrí en mí era casi placentera, algo parecida a la curva que inicia el descenso al infierno. Mientras dormía, experimentaba una vaga y curiosa sensación. Generalmente era un súbito temblor, agradable, helado, como el que se experimenta cuando uno se baña en un río, y nada contra la corriente. Una serie de sueños que parecían interminables seguían al temblor, pero eran sueños tan confusos que nunca conseguía recordar después. Ni el escenario, ni los personajes, ni sus actos. Me dejaban una sensación de terror y de cansancio, como si acabara de realizar un gran esfuerzo mental, o de correr un grave peligro. Los únicos recuerdos que me quedaban de todos esos sueños eran la sensación de haber permanecido en un lugar tenebroso, la de haber conversado con gente a la que no podía ver, y el eco de una voz femenina tan profunda que parecía hablarme desde muy lejos. Una voz que me intimidaba, y me sojuzgaba siempre. A veces sentía el roce de una mano que me acariciaba a las mejillas, otras la presión de unos labios ardientes que me besaban. Más apasionadamente, a medida que los besos descendían, hacia mi garganta. Allí sentía el último beso. Mi corazón latía más deprisa, mi respiración se hacía más entrecortada. Luego experimentaba una sensación de ahogo, y en medio de una terrible convulsión, perdía la conciencia. Estos terribles hechos me sucedían ahora, tres veces a la semana, y dejaban en mí una profunda huella. Estaba pálida. El círculo morado que rodeaba mis ojos era cada vez más visible, y mi languidez aumentaba día a día. Mi padre me preguntaba frecuentemente si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable. Le aseguraba una y otra vez que estaba perfectamente bien. En cierto sentido, era verdad. No sentía dolor alguno, ni podía quejarme de ningún malestar físico. Mi dolencia me parecía imaginaria, y por penosos que fueran mis sufrimientos, los cultivaba amorosamente y en secreto. Carmila se quejaba de sueños y de sensaciones febriles parecidas a las mías, aunque menos alarmantes. Si hubiera sido capaz de comprender mi situación, habría pedido ayuda y consejo de rodillas, pero el narcótico de una influencia insospechada obraba en mí, y mis sentidos estaban embotados. Hablaré ahora de un sueño que me condujo a un extraño descubrimiento. Una noche, en vez de la solitaria voz que oí en el vacío, oí otra voz, más dulce y más tierna, y al mismo tiempo más terrible, que decía, Tu madre te advierte que tengas cuidado con el asesino. En el mismo instante apareció inesperadamente una luz, y vi a Carmila de pie cerca de mi cama, embutida en su blanco camisón, completamente manchado de sangre. Me desperté sobresaltada, convencida de que Carmila había sido asesinada. Salté en la cama pidiendo socorro. La señora Perrodon y la señorita Lafontaine salieron de sus habitaciones, alarmadísimas, y encendieron una lámpara del rellano de la escalera. Les conté lo que me había sucedido, e insistí en ver a Carmila. Acudimos a su dormitorio, y la llamamos a través de la puerta. No respondió, a pesar de nuestros gritos, y el hecho nos alarmó a todas, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Regresamos a mi habitación, y agitamos furiosamente la campanilla que había en la cabecera de mi cama. Si mi padre hubiese dormido en nuestro mismo piso, le hubiésemos llamado inmediatamente, pero dormía en el piso de abajo, fuera del alcance de nuestras voces. Y para llegar hasta su habitación, era necesario organizar una expedición, para la cual ninguna de nosotras se sentía con fuerzas. Los criados llegaron corriendo, entre tanto nos habíamos puesto una bata y calzado unas zapatillas. Volvíamos a la habitación de Carmila, y después de llamarla de nuevo repetidas veces, ordené a los criados que forzaran la puerta. Una vez abierta, penetramos en el dormitorio. Todo estaba en orden, tal como lo había visto al dar las buenas noches a Carmila, pero mi amiga había desaparecido. Al ver que la única señal de desorden en la habitación, era la producida por nuestra irrupción, nos tranquilizamos un poco, y no tardamos en recobrar el buen sentido, ni en despedir a los criados. La señorita LaFontaine aventuró la opinión de que Carmila, despertada repentinamente, al sentir que forzaban la puerta, se había asustado y se había escondido debajo de la cama o dentro del armario. Era natural que no saliera mientras el mayordomo y los criados se hallaran en la habitación. La llamamos de nuevo, pero no respondió. Eso aumentó nuestra perplejidad y nuestra zozobra. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Supliqué a Carmila, si estaba escondida, que no prolongáramos más tiempo aquella burla y acabara con nuestra ansiedad, saliendo de su escondite. Pero todo fue en vano. Era evidente que no estaba en el dormitorio, ni en el tocador. Yo estaba intrigadísima. Tal vez Carmila había descubierto un pasadizo secreto. El viejo guarda decía que existía uno en el castillo, pero nadie recordaba dónde exactamente. El misterio se aclararía, indudablemente, pero de momento estábamos perplejas. Eran las cuatro de la madrugada y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de la señora Perrodón. Pero la luz del día no trajo la solución al enigma. Carmila había desaparecido. Mi padre estaba desesperado, pensando en lo que iba a ocurrir cuando regresara la madre de la muchacha. Yo también estaba desesperada, pero mi desesperación tenía otras causas. Transcurrió la mañana en medio de la mayor alarma y agitación. Se habló incluso de rastrear el río. Llegó el mediodía y la situación no había cambiado. A eso de la una se me ocurrió echar otro vistazo a la habitación de Carmila. Llegué allí y mi asombro no tuvo límites. Carmila estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podía creer en lo que estaba viendo con mis ojos. Mi amiga me llamó con un gesto. En su rostro se leía el miedo. Corrí hacia ella, la abracé y besé repetidas veces. Y luego me precipité hacia la campanilla y la agité desesperadamente para que acudieran todos y se tranquilizaran. —¡Querida Carmila! —exclamé— ¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? —Ha sido una noche prodigiosa —me respondió. Después de cerrar la puerta del dormitorio, como de costumbre, me acosté. He dormido sin interrupción y sin sueños, pero al despertar me he encontrado sobre el diván del tocador, con su puerta abierta y la de la habitación forzada. ¿Cómo es que no me he despertado? Tiene que haberse producido un gran alboroto y yo tengo el sueño muy ligero. ¿Cómo puede ser que me haya encontrado fuera de mi cama sin haberme enterado de nada? Entretanto, habían llegado mi padre, la señora Perdon, la señorita La Fontaine y varios criados. Naturalmente, Carmila fue asediada a preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Mi padre daba vueltas por la habitación, sumido, al parecer, en hondas reflexiones. Vi que Carmila le seguía con la mirada, y en sus ojos había una expresión preocupada. Finalmente, mi padre despidió a los criados, se acercó a mi amiga y, cogiéndola delicadamente por la mano, la condujo hasta el diván, donde se sentaron. ¿Me permites que te haga una pregunta, querida? Inquirió mi padre. Desde luego, tiene usted perfecto derecho a preguntar lo que quiera, siempre que no traspase los límites impuestos por mi madre. Bien, querida, no hablaremos de lo que tu madre me prohibió, sino de lo ocurrido esta noche. Te has levantado de la cama, y has salido de la habitación, sin despertarte. Y todo esto, estando puertas y ventanas cerradas por dentro. Tengo una teoría, pero antes quiero hacerte una pregunta. Todos conteníamos la respiración. La pregunta es esta, ¿eres sonámbula? No, ahora no, pero lo fui en mi infancia. Ya, y en aquella época, ¿te levantabas con frecuencia de la cama en sueños? Sí, por lo menos así me lo decía mi niñera. Mi padre sonrió asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmila es sonámbula. Abre la puerta y no deja, como de costumbre, la llave en la cerradura, sino que siempre en sueños. Cierra por la parte de afuera, y se lleva la llave. Luego recorre las veinticinco habitaciones de este piso, y quizá también las de las otras plantas. Esta casa está llena de escondrijos, de desvanes, de trastos viejos. Se tardaría una semana en explorarla a fondo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió Carmila. ¿Y cómo explicas, papá, que se haya despertado en el tocador, que yo había registrado minuciosamente? Carmila regresó cuando vosotras os habéis ya marchado. Regresó dormida, naturalmente. Y al despertarse se asombró de encontrarse allí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla como esta, Carmila. Añadió mi padre satisfecho. En aquel momento, Carmila estaba más hermosa que nunca. Creo que fue entonces cuando mi padre comparó su aspecto con el mío. Pero súbitamente dijo, Tienes muy mal aspecto, Laura. Capítulo 7 Como sea que Carmila no quería que ninguna sirvienta pasara la noche en su habitación, mi padre ordenó que uno de los criados durmiera delante de la puerta de su dormitorio, a fin de que la muchacha no pudiera salir sin ser vista por nadie. Aquella noche transcurrió tranquila, y a la mañana siguiente el médico, que mi padre había enviado a buscar, sin yo saberlo, vino a visitarme. La señora Perrodon me acompañó a la biblioteca, donde me aguardaba el doctor. Le expliqué lo que me sucedía de un tiempo a esta parte, y mientras avanzaba en mi relato, noté que su aspecto se hacía más pensativo. Nos hallábamos ante una ventana, uno al lado del otro. Cuando terminé de hablar, se apoyó en la pared y me miró con un interés que dejaba traslucir cierto horror. Tras meditar unos instantes, mandó llamar a mi padre. Este llegó sonriendo, pero su sonrisa desapareció al ver la expresión preocupada del médico. Inmediatamente se enfrascaron en una conversación que sostuvieron en voz baja, como si temiendo que la señora Perrodon oyó, que nos manteníamos apartadas, pudiéramos oír lo que hablaban. De pronto mi padre volvió los ojos hacia mí. Estaba pálido y parecía intensamente preocupado. —Laura, querida, acércate. Obedecí sintiéndome alarmada por primera vez, ya que a pesar de mi creciente debilidad, no creía estar enferma. Me ha dicho usted antes que tuvo la sensación de que le clavaban dos alfileres en el cuello. La noche en que sufrió aquella pesadilla. Me dijo el médico. —¿Le duele aún en el lugar donde sintió los pinchazos? —No, en absoluto —respondí. —¿Puede señalarme con el dedo el punto exacto? —me preguntó el doctor. —Debajo mismo de la garganta, aquí —respondí. Llevaba un vestido de cuello alto, que cubría la parte señalada. —¿Quiere pedirle a su padre, por favor, que le desabroche el cuello? Es necesario que conozca todos los síntomas. —Obedecí. El punto señalado estaba unas dos pulgadas más abajo del cuello. —¡Dios mío! —exclamó mi padre, palideciendo. —¿Se da usted cuenta? —inquirió el médico, con expresión de triunfo. —¿Qué pasa? —pregunté alarmada. —Nada, señorita. No hay más que una pequeña marca azulada, tan diminuta como una cabeza de alfiler —dijo el médico. Y volviéndose hacia mi padre, añadió. —Veremos lo que se puede hacer. —¿Es peligroso? —insistí angustiada. —No lo creo —respondió el médico. —Estoy convencido de que mejorará rápidamente. Quisiera hablar con la señora Perrodón. —añadió, dirigiéndose a mi padre. Mi padre llamó a la señora Perrodón. —La señorita Laura no se encuentra tan bien como sería de desear —le dijo el médico. —No creo que sea nada de cuidado. Sin embargo, hay que adoptar ciertas precauciones en beneficio suyo. Es indispensable que no deje sola a la señorita Laura ni un solo instante. —Por ahora es el único remedio que puedo prescribir, pero deseo que cumpla mis instrucciones al pie de la letra. —¿Entendido? Mi padre salió para acompañar al médico. Les vi cruzar el puente elevadizo, absortos en una animada discusión. Luego vi cómo el médico montaba a caballo, saludaba a mi padre y se alejaba a Asia Oriente. Casi al mismo tiempo llegó el correo de Dranfell, con un paquete de correspondencia para mi padre. Capítulo 8 Media hora después, mi padre se reunió conmigo. Tenía una carta en la mano. —Este el general Spildorf —dijo—, llegará mañana o quizá hoy mismo. Me entregó la carta abierta, pero no parecía satisfecho como de costumbre, cuando un huésped, especialmente un buen amigo como el general, venía a visitarnos. Parecía estar ocultándome algo. —Querido papá, ¿quieres explicármelo todo? —le dije cogiéndole del brazo y mirándole con expresión suplicante. —¿Qué te ha dicho el médico? ¿Me ha encontrado muy enferma? —No, querida. Dice que te repondrás pronto. Pero su tono era seco. De todos modos, preferiría que nuestro amigo el general hubiese escogido otro momento para su visita. —Pero dime, papá, ¿qué enfermedad tengo? —Ninguna. No me atormentes con tus preguntas —respondió. Nunca había dado muestras de tanta irritación al hablar conmigo. Después se dio cuenta de que me había lastimado y añadió. —Lo sabrás todo dentro de un par de días. Es decir, sabrás lo que yo sé. Entre tanto, no me hagas preguntas. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero luego, antes de que yo tuviera tiempo de detenerme a pensar en lo raro que resultaba todo lo que estaba sucediendo, volvió sobre sus pasos para decirme que quería ir a Carlstein y que había hecho preparar el carruaje para las doce. —La señora Perrodón y yo le acompañaríamos. Quería visitar al sacerdote que vivía en aquel lugar, y dado que Carmila no le conocía, podía reunirse con nosotros más tarde, cuando se levantara. Podía venir en compañía de la señorita La Fontaine, la cual llevaría también lo necesario para un almuerzo en las ruinas del castillo. A las doce en punto, nos pusimos en marcha. Pasando el puente levadizo, giramos a la derecha y tomamos el camino que conducía al pueblo deshabitado y a las ruinas del castillo de Carlstein. Debido a lo accidentado del terreno, la carretera da muchas vueltas y serpentea ahora junto a un precipicio, o ahora por la ladera de una colina, en una inagotable variedad de paisajes. En una de las innumerables revueltas del camino, nos encontramos inesperadamente en presencia de nuestro amigo el general, que avanzaba a caballo hacia nosotros, seguido de su criado, también a caballo. Tras las cordiales efusiones de bienvenida, pasó a ocupar el sitio que quedaba libre en nuestro carruaje, y envió el caballo al castillo con su criado. Habían transcurrido solamente diez meses desde la última vez que le habíamos visto, pero su aspecto había cambiado como si hubiesen pasado diez años. Una expresión angustiada había sustituido a su habitual aire de tranquilidad y serenidad. No era sólo la transformación que cabe esperar en una persona que ha sufrido un gran dolor. Una especie de furor apasionado parecía haber contribuido a llevarle a la actual situación. Apenas reprendimos la marcha, el general comenzó a contarnos el engaño, según su propia expresión, que había conducido a la muerte de su joven sobrina. De repente se dejó arrastrar por una ola de furor y de amargura, profiriendo invectivas contra las artes diabólicas de que había sido víctima. Mi padre, comprendiendo que debían existir motivos extraordinarios para que el ecuánime general se expresara en aquellos términos, le pidió que nos contara, si no le resultaba demasiado penoso, los hechos que justificaban tan violentas expresiones. Con mucho gusto, replicó el general, —¡Pero no van a creerlo! —¿Y por qué no? —inquirió mi padre— —Porque usted, amigo mío, sólo cree en lo que responde a sus prejuicios y a sus ilusiones. También yo era como usted, pero ahora he aprendido algo más. —Póngame a prueba —insistió mi padre— soy menos dogmático de lo que usted cree. —Además me consta que usted basa siempre sus opiniones en pruebas fehacientes y por lo tanto estoy dispuesto a respetar sus conclusiones. Tiene usted razón. Si he llegado a creer en la existencia de hechos prodigiosos, no ha sido a la ligera, y puedo asegurarle que he sido víctima de una verdadera conspiración sobrenatural. Vi que mi padre, a pesar de su promesa, miraba al general con ojos que reflejaban evidentes dudas acerca de la capacidad intelectual de su viejo amigo. Afortunadamente, el general no se dio cuenta. Miró con ojos impregnados de tristeza al paisaje selvático que se extendía ante nosotros. —¿Van ustedes a las ruinas de Karsten? —preguntó. —Curiosa coincidencia. Precisamente quería pedirles que me acompañaran allí. Quiero examinarlas detenidamente. —¿Es cierto que hay una capilla en ruinas con numerosas tumbas de aquella extinta familia? —Sí, y son interesantes —respondió mi padre. —¿Se propone usted, quizá, reivindicar su propiedad? Mi padre hizo aquella pregunta en tono de broma, pero el general respondió completamente en serio. —De ningún modo —exclamó secamente—. Tengo la intención de exhumar a algunos ejemplares de aquella hermosa raza. Espero, con la ayuda de Dios, llevar a cabo un piadoso sacrilegio que librará a la tierra de algunos monstruos y permitirá dormir tranquilamente a personas de bien que tienen derecho a acostarse en paz sin que sobre sus cabezas venda la amenaza de unos malvados asesinos. —Mi padre le miró de nuevo, pero esta vez no había desconfianza en su mirada, sino que trataba de ser penetrante y perspicaz. —La casta de los Karsten —dijo— se extinguió hace mucho tiempo, cien años por lo menos. Mi mujer descendía de los Karsten, por línea materna, pero el apellido y el título desaparecieron así casi un siglo. El castillo está en ruinas, y el pueblo deshabitado. Hace más de cincuenta años que no sale humo por sus chimeneas. Eso es lo que me han contado exactamente y otras cosas que le asombrarán, pero será mejor que lo cuente siguiendo un orden lógico. Recuerda usted a mi sobrina. Era la muchacha más hermosa del mundo y hace solo tres meses estaba aún viva. Mi padre apretó afectuosamente la mano del general. Las lágrimas llenaron los ojos del anciano, que no trató de ocultarlas. Mi sobrina era el consuelo de mi vejez, y ahora todo ha terminado. No me queda mucho tiempo de vida, pero con la ayuda de Dios, confía en que antes de morir podré prestar un gran servicio al género humano. La cosa empezó así. Mi sobrina se preparaba con impaciencia para visitarles a ustedes. En el curso de aquellos preparativos, fuimos invitados a una fiesta ofrecida por mi viejo amigo, el conde de Carlofit, cuyo castillo dista unas seis leguas del de Karsten. La noche en que empezó mi desgracia, se celebró un faustuoso baile de máscaras, el parque del castillo estaba iluminado con farolillos de colores, y los juegos artificiales fueron de una magnificencia nunca vista. ¡Y qué música! Usted ya sabe que la música es mi debilidad, las mejores orquestas del mundo, y los mejores cantantes de ópera europeos. Nunca había asistido a una fiesta tan brillante, ni siquiera en París. Mi querida sobrina estaba hermosísima, no iba disfrazada. La emoción y la alegría ponían en su rostro un encanto indefinible. Me di cuenta de que otra joven, que vestía lujosamente, y llevaba un antifaz, miraba a mi sobrina con especial interés. La había visto ya al comienzo de la velada, en la terraza del castillo. Estaba cerca de nosotros, y su actitud demostraba un vivísimo interés. La acompañaba una dama, vestida con el mismo lujo, y también cubierta con un antifaz, que tenía el aire autoritario de una persona de rango. En aquel momento estábamos en un salón. Mi pobre sobrina había bailado mucho y descansaba sentada en una silla cerca de la puerta. Yo estaba sentado junto a ella. Las dos damas se acercaron a nosotros, y la más joven ocupó una silla vacía al lado de mi sobrina, en tanto que la demás edad venía a sentarse junto a mí. Empezó hablando consigo misma, como si estuviera refunfuñando. Luego, aprovechándose de la impunidad que le confería el antifaz, se dirigió a mí con el tono de una antigua amiga, llamándome por mi nombre. Sus palabras excitaron mi curiosidad. Se refirió a las numerosas ocasiones, en que nos habíamos encontrado, en la corte o en alguna casa elegante. Hizo alusión a incidentes que yo no recordaba, pero que, al serme citados por ella, acudieron de nuevo a mi memoria. Sentí que mi curiosidad iba en aumento. Deseaba ardientemente saber quién se escondía detrás de aquel antifaz, mientras la dama parecía divertirse con el juego. Entre tanto, la joven, a la cual la dama de más edad llamaba con el extraño nombre de mi yarca, había entablado conversación con mi sobrina. Se presentó a sí misma, diciendo que su madre era una antigua amiga mía. Elogió el vestido que llevaba mi niña y alabó discretamente su belleza. La divirtió con sus agudas observaciones acerca de la gente que se apiñaba en el salón. Y al poco rato charlaban como si se conocieran de toda la vida. Luego la joven desconocida se quitó el antifaz. Tenía un rostro bellísimo, de facciones tan agradables y seductoras que resultaba imposible escapar a su atractivo. Mi pobre sobrina quedó seducida al instante. También la desconocida parecía haber sido fascinada por mi sobrina. Por mi parte, valiéndome de la familiaridad que permite un baile de disfraces, dirigí algunas preguntas personales a mi interlocutora. Me ha puesto usted en un aprieto, confesé riendo. ¿Quiere ser clemente conmigo ahora? ¿Por qué no me hace el honor de quitarse el antifaz como ha hecho su hija? Es una petición descabellada, respondió. ¿Pedir a una dama que renuncie a un privilegio? Por otra parte, no podría usted reconocerme. Han pasado demasiados años desde que me vio por primera vez. Mire a mi hija, mi yarca, y comprenderá que yo no puedo ser joven. Prefiero que no tenga usted ocasión de compararme con la imagen que conserva de mí. Además, usted no lleva antifaz y no puede ofrecerme y no puede ofrecerme nada a cambio. Recurro a su clemencia, dije, y yo a la suya, replicó. Por lo menos ya que me ha honrado con su conversación, le ruego que me diga su nombre. ¿Debo llamarla señora condesa? Se echó a reír de buena gana y sin duda hubiera encontrado el medio de eludir mi pretensión de no haberse producido un hecho fortuito, aunque ahora estoy convencido de que todo ha sido planeado minuciosamente. Mire, empezó a decir, pero se vio interrumpida por la presencia de un caballero vestido de negro, de extraña apariencia y rostro exagüe como el de un cadáver. Tampoco iba disfrazado, se inclinó cortésmente ante mi compañera y dijo, me permite la señora condesa unas palabras en privado. Mi interlocutora se volvió al instante hacia el recién llegado, llevándose un dedo a los labios para indicarle silencio. Luego, dirigiéndose a mí, se disculpó, le ruego que me guarde el asiento general, regresaré enseguida. Se alejó en compañía del caballero vestido de negro. Vi cómo hablaban animadamente antes de desaparecer entre la multitud. Mientras me torturaba tratando de identificar a la dama que tan amablemente parecía recordarme, regresó acompañada del mismo caballero de rostro cadavérico. Oí que este último le decía, le advierto, condesa, que el carruaje espera en la puerta y tras inclinarse profundamente, desapareció. de modo que la perdemos a usted, señora condesa. Espero que será por poco tiempo, aventuré, y me incliné a mi vez ante ella. —Sí, tengo que marcharme, respondió, y es posible que mi ausencia se prolongue unas semanas. Acabo de recibir noticias muy desagradables, ¿y usted ha recordado ya quién soy? —Ya le he dicho que no. —Lo sabrá, descuide, pero no ahora. Somos amigos más íntimos y más antiguos de lo que usted sospecha, pero ahora no le puedo revelar mi identidad. Dentro de tres semanas pasaré por su castillo, entonces tendré mucho gusto en que reanudemos nuestra vieja amistad. De momento estoy muy preocupada por la noticia que acaban de darme. Tengo que recorrer más de cien millas con la mayor rapidez, y si no fuese por la reserva que me veo obligada a guardar acerca de mi identidad, le pediría un favor. Mi pobre hija cayó del caballo durante una cacería y fue arrastrada por el animal más de una milla. Quedó con los nervios destrozados y nuestro médico le recomendó descanso absoluto. Yo tendré que viajar día y noche sin interrupción. Está en juego una vida, pero ya le hablaré de ello la próxima vez que nos veamos. Y a continuación me pidió el favor que había aludido. Se trataba de alojar a su hija en mi casa durante su ausencia. Era una petición un poco rara, por no decir atrevida. La condesa me desconcertó adelantándose a todas mis posibles suspicacias, diciéndome que comprendía lo incorrecto de su proceder, pero que conociéndome como me conocía, sabía que yo me haría cargo de lo insólito de las circunstancias que la obligaban a comportarse de aquel modo. Y en aquel mismo instante, por una fatalidad que debió ser tan premeditada como todo lo que estaba sucediendo, se acercó mi sobrina pidiéndome que invitara a su nueva amiga mi llarca a pasar unos días en nuestra casa. En cualquier otra ocasión hubiera salido del paso diciéndole que aguardara hasta que pudiésemos enterarnos de la identidad de aquellas damas, pero debo confesar que las facciones delicadas de la joven desconocida con su extraordinario poder de fascinación me habían conquistado, de modo que consentí estúpidamente en hacerme cargo de la muchacha mientras durase la ausencia de su madre. El caballero vestido de negro regresó en busca de mi interlocutora, lo mismo que me pidió la dama fue que no tratara de averiguar la identidad de la joven hasta su regreso. Luego susurró algunas palabras al oído de su hija, la abrazó fríamente y se alejó acompañada del fúnebre personaje. A la mañana siguiente Millarca se instaló en nuestra casa, en el fondo me sentía satisfecho de haber encontrado a una joven tan agradable para que hiciera compañía a mi sobrina. Pero no tardó en surgir el reverso de la medalla. Al principio Millarca se quejaba de una gran debilidad, estaba aún convaleciendo del accidente que había sufrido y no salía de su habitación antes del mediodía. Luego descubrimos de un modo casual que a pesar de que cerraba siempre la puerta de su habitación con llave, no estaba en ella todas las horas en que la creíamos allí. Un día de madrugada la vi andar bajo los árboles en dirección a oriente. Miraba como una persona en trance. Pensé que era sonámbula, pero esta hipótesis no resolvía las dudas que se me habían planteado. ¿Cómo salía de la habitación si estaba cerrada por dentro? ¿Cómo salía de la casa sin abrir puertas ni ventanas? Mientras me debatía en esta situación contradictoria, se me presentó una preocupación más grave. Mi sobrina languidecía de un modo misterioso. Empezó por tener espantosas pesadillas. Luego dijo que recibía la visita de un espectro que a veces se parecía a mi llarca y otras tenía el aspecto de una bestia inidentificable que daba vueltas alrededor de su cama. No tardaron en presentarse otros síntomas, una sensación dolorosa debajo de la garganta, como si la pincharan con dos alfileres, la impresión de que se ahogaba y una subsiguiente pérdida del conocimiento. Capítulo 9 ¿Cuál no sería mi emoción al descubrir los síntomas que yo mismo había experimentado, especialmente después de haber oído la descripción de las costumbres y características de nuestra hermosa invitada, Carmila? Habíamos llegado al término de nuestro viaje. Ante nosotros se extendían las ruinas de un pueblo entre gigantescos árboles. Descendimos en silencio del carruaje. Todos estábamos absortos en nuestros pensamientos. Subimos una empinada cuesta y nos encontramos ante el castillo de Karsten. He aquí su palacio, dijo el general. Era una estirpe malvada. Resulta difícil creer que incluso después de muertos puedan seguir infectando a la humanidad con su horrible concuspicencia miren allí está la capilla. Señaló un edificio de estilo gótico escondido entre el follaje. Oigo el hacha de un leñador muy cerca de aquí. Continuó quizá pueda facilitarnos la información que buscamos y señalarnos la tumba de Mirkala condesa de Karsten. A veces estos aldeanos conservan el recuerdo de las tradiciones locales acerca de las grandes familias. En casa tengo un retrato de Mirkala condesa de Karsten dijo mi padre le gustaría verlo. Desde luego pero tenemos tiempo de sobra respondió el general creo haber visto el original y espero convencerme después de explorar la capilla. ¿Cómo? exclamó mi padre pretende haber visto a la condesa Mirkala pero si hace más de un siglo que murió. No está tan muerta como la gente cree replicó el general. Cuando pasamos por debajo del arco que daba acceso a la capilla gótica en ruinas añadió en los pocos años que me quedan de vida solo deseo tener ocasión de una cosa vengarme y afortunadamente la venganza puede realizarse aún por medio de un brazo mortal. ¿De qué venganza está hablando? preguntó mi padre cada vez más asombrado. Quiero cortar la cabeza del monstruo respondió el general en un exceso de cólera golpeando el suelo con el pie y alzando sus manos como si empuñara una hacha invisible y la blandiera ferozmente en el aire. ¿Qué es lo que dice? gritó mi padre. Le cortaré la cabeza con una hacha con una hoz con cualquier herramienta que pueda servir para rebanarle el cuello a un criminal. Mirad gritó temblando de rabia esta madera servirá de cepo veo que su hija está cansada déjela reposar. Me dejé caer sobre un bloque de madera medio oculto entre las hierbas que salían por entre las losas del pavimento de la capilla. Entretanto el general llamó al leñador que estaba podando las ramas secas de los árboles muy cerca de allí. Se nos acercó un viejo fornido que llevaba un hacha en la mano pero resultó que no sabía nada acerca de aquellas ruinas sin embargo nos informó que conocía a un guarda forestal que vivía a unas leguas de distancia que podría hablarnos de todas y cada una de las piedras de la capilla. Hace mucho tiempo que trabaja usted en este bosque le preguntó mi padre hasta hace poco tiempo he sido leñador a las órdenes del guarda forestal mi padre mi abuelo y toda mi familia durante generaciones hemos tenido el mismo oficio podría mostrarle las casas en que vivieron mis antepasados respondió porque quedó deshabitado el pueblo porque recibía la visita de los espectros parece ser que los persiguieron hasta sus tumbas exhumaron los cadáveres con los medios acostumbrados y fueron destruidos en la forma habitual decapitados traspasados con un palo y quemados sin embargo muchos aldeanos habían perdido la vida a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron a pesar de abrir tantas tumbas y deprivar tantos vampiros de su horrible existencia el pueblo no quedó totalmente libre de la influencia diabólica pero un noble moravo que vino a estudiar esta parte del país oyó hablar de estos hechos y siendo experto en la materia como otros muchos compatriotas suyos se ofreció para librar al pueblo de aquella obsesión y aquí lo que hizo una noche de luna llena trepó a la torre de la capilla poco después de ponerse el sol se quedó allí de guardia hasta que vio salir al vampiro de la tumba y despojarse de su blanco sudario para dirigirse al pueblo a fin de atormentar a sus habitantes una vez se hubo alejado el vampiro el extranjero descendió de la torre recogió el sudario y volvió a encaramarse a su observatorio cuando el vampiro regresó de su expedición y no encontró el sudario en el lugar donde lo había dejado empezó a aullar enfurecido por la pérdida de su atavío fúnebre el moravo entonces llamó al vampiro y le desafió a que subiera a lo alto de la torre para recuperar su sudario el vampiro aceptó el reto y empezó a trepar por el campanario pero cuando estaba a punto de alcanzar la cima el moravo le golpeó con su sable en la cabeza partiendo el cráneo en dos y haciéndole caer al fondo de la capilla luego bajó de la torre decapitó al vampiro aldeanos que lo atravesaron con un palo y lo quemaron según las reglas establecidas para estos casos el noble movaro estaba autorizado por un documento de la familia karsten a cambiar el emplazamiento de la tumba de la condesa mircaya cosa que hizo sin que nadie sepa el lugar donde está enterrada actualmente puede usted decirnos dónde estaba antes preguntó el general pero el leñador debía tener un trabajo urgente porque olvidándose de recoger su hacha se marchó sin contestar la pregunta y mi padre y yo nos quedamos a escuchar el final del relato del general mi querida sobrina empeoraba a ojos vistas el médico ignoraba la naturaleza exacta de su enfermedad al darse cuenta de mi preocupación propuso una consulta con uno de los mejores médicos de Gratz era un hombre que conocía a fondo su profesión y tenía mucha experiencia después de haber examinado a mi sobrina los dos médicos se encerraron en la biblioteca para conferenciar desde la habitación contigua pude oír sus voces de un tono mucho más violento de lo que cabía esperar en una discusión puramente científica llamé a la puerta y entré el viejo médico de Gratz defendía su teoría su colega le impugnaba con evidente ironía y de cuando en cuando no podía evitar el reírse francamente de las sugerencias de su colega mi entrada interrumpió la discusión general me dijo nuestro médico parece ser que mi ilustre colega opina que tenemos más necesidad de un brujo que de un médico perdone perdone replicó el viejo médico de Gratz con evidente disgusto daré mi opinión y a mi modo en otra ocasión de momento siento decirle que mi intervención no puede ser de ninguna utilidad de todos modos antes de marcharme tendré el honor de hacerle una sugerencia se sentó ante una mesa y empezó a escribir parecía que la consulta no había dado resultado alguno me estaba paseando por el jardín sumamente agitado cuando se me acercó el viejo médico de Gratz se disculpó por molestarme y me dijo que en conciencia no podía marcharse sin ofrecerme una explicación dijo que tenía la seguridad de no equivocarse no existía ninguna enfermedad con aquellos síntomas y la muerte de mi sobrina era inminente le quedaba solamente un día tal vez dos de vida si lograba detener el proceso fatal quizá pudiese recobrar las fuerzas pero en su estado actual bastaría otro ataque para extinguir la última llama de vida y de qué naturaleza es el ataque que alude usted le pregunté en esta nota se lo explico todo llame a un sacerdote y abra y lea la carta solamente en su presencia puede que no la comprenda pero tenga en cuenta que es una cuestión de vida o muerte si no encuentra un sacerdote inmediatamente puede leerla usted solo en los alrededores no había ningún sacerdote por lo que me decidí leer la carta en cualquier momento me hubiese reído de su contenido pero a cuántas charlatanerías se somete uno cuando está en una situación apurada cuando todos los medios conocidos han fracasado y está en peligro la vida de un ser querido el médico decía en su carta que la enferma recibía la visita de un vampiro las punzadas que había notado en la garganta habían sido producidas por los dientes afilados y largos de uno de aquellos horripilantes seres no cabía la menor duda añadía dado el lugar donde se habían producido los pinchazos que se trataba de una mordedura típica de un vampiro cosa que confirmaría cualquier experto yo era bastante escéptico en lo que respecta a la existencia de fantasmas y vampiros en general en aquel momento al pensar en la teoría expuesta por el anciano médico le dije a mí mismo que una gran erudición y una espejada inteligencia pueden ir aliadas con la locura pero estaba tan desesperado que decidí seguir las instrucciones contenidas en la carta me escondí en el tocador que comunicaba con el cuarto de la pobre enferma alumbrada toda la noche por una vela y esperé a que mi sobrina se durmiera a través de la rendija situada encima de la puerta del tocador miraba el sable que había colocado sobre una mesa por prescripción del médico al cabo de un rato vi una forma oscura que se arrastraba a los pies de la cama y que se lanzaba súbitamente al cuello de mi sobrina al tiempo que se transformaba en una gran masa palpitante me quedé como petrificado por espacio de unos segundos luego abrí la puerta del tocador empujé el sable y me acerqué a la cama el monstruo se dejó caer al suelo y se quedó inmóvil junto al hecho me miraba fijamente con una expresión de ferocidad en sus pupilas a pesar de lo horrible de su aspecto pude reconocer a mi arca descargué el sable con todas mis fuerzas pero el monstruo estaba ya junto a la puerta ileso corrí detrás de él pero desapareció como por ensalmo mi sable se rompió contra la puerta no sé cómo describir lo que sucedió aquella horrible noche todos los moradores de la casa se despertaron y se pusieron en movimiento el espectro de mi arca había desaparecido pero su víctima se agravó rápidamente y a primeras horas de la madrugada falleció el anciano general estaba descompuesto mi padre y yo permanecimos en silencio al cabo de un rato mi padre avanzó por la capilla leyendo cuidadosamente las instrucciones de las lápidas el general por su parte se había apoyado en el muro y se enjuagó los ojos con un pañuelo las voces familiares de Carmilla y de la señora Lafontaine que en aquel momento se acercaban me reanimaron de repente por debajo de un arco rematado por uno de aquellos monstruos grotescos que brotaron de la imaginación de los antiguos escultores góticos vi aparecer la seductora figura de Carmila me puse en pie para contestar a su sonrisa particularmente atractiva cuando el viejo general lanzó un grito y se interpuso ante nosotras blandiendo el hacha que el leñador había dejado olvidada el rostro de Carmila había sufrido una transformación brutal retrocedió pero antes de que yo pudiera gritar el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas Carmila pareció inclinarse hacia adelante a consecuencia del golpe pero en realidad lo que hizo fue coger la muñeca del general con su delicada mano el anciano se evatió vigorosamente luchando por soltarse pero se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha Carmila desapareció como si se la hubiese tragado la tierra el general tambaleándose se apoyó en el muro sus cabellos estaban erizados y su rostro aparecía empapado en sudor estaba pálido como un muerto todo lo que acabo de contar sucedió en un par de segundos no sé si llegué a perder el conocimiento lo primero que recuerdo después de la desaparición de Carmila es la voz de la señora Perrodon preguntándome ¿dónde está la señorita Carmila? por fin pude contestar que no lo sabía ha salido de aquí hace un momento dije señalando la puerta por la cual había entrado la señora Perrodon yo estaba allí y no la he visto inmediatamente empezó a llamarla por su nombre sin obtener respuesta se hace llamar Carmila inquirió el general que no se había recobrado totalmente efectivamente respondí Carmila Millarca murmuró el general no cabe ninguna duda es la misma que en otro tiempo se llamó Mircala de Karsten querida Laura márchese inmediatamente de esta tierra maldita creo que no verá nunca más a Carmila mientras el general pronunciaba estas palabras entró en la capilla uno de los hombres más extraños que he visto en mi vida era alto delgado muy cargado de hombros y vestía de negro tenía la tez morena y surcada de profundas arrugas llevaba un sombrero pasado de moda adornado con una enorme pluma sus cabellos largos y grasientos caían sobre su espalda andaba lentamente arrastrando los pies usaba anteojos con montura de oro y su mirada se fijaba alternativamente en el techo de la capilla y en el pavimento sus largos y delgados brazos oscilaban continuamente como el péndulo de un reloj este es mi hombre gritó el general al verlo precipitándose a su encuentro con manifiesta alegría mi querido varón cuánto me alegra verle no esperaba encontrarle tan pronto llamó con un gesto a mi padre que entre tanto había regresado de su exploración y le presentó a aquel extraño personaje llamándole simplemente varón inmediatamente los tres hombres se enfrascaron en una animada conversación el desconocido sacó de su bolsillo un raído plano y lo extendió sobre el granito rosado de una tumba con un lápiz empezó a trazar líneas de un extremo a otro del plano consultando con la vista determinados lugares de la capilla lo cual me hizo suponer que se trataba de un plano del edificio en que nos hallábamos también consultaba a menudo un cuaderno de notas sucio y amarillento cuyas páginas estaban llenas de una apretada escritura los tres hombres acabaron por dirigirse hacia el lado opuesto a aquel en que yo me encontraba y luego empezaron a medir la distancia en pasos entre las tumbas finalmente se detuvieron ante el muro y lo examinaron atentamente levantando la hiedra que lo cubría en aquel lugar no tardaron en descubrir una lápida de mármol sobre la cual aparecía esculpidas unas letras ayudados por el leñador que había regresado en busca de su hacha arrastraron hasta un lugar iluminado la enorme lápida se trataba en efecto del sepulcro de Millarca condesa de Karsten el general alzó las manos al cielo en silenciosa acción de gracias mañana oí que decía vendrá el comisario actuaremos de acuerdo con los preceptos legales luego encarándose con el anciano de los lentes con montura de oro le estrechó calurosamente las manos como puedo agradecerle su ayuda varón como podríamos expresarle nuestra gratitud ha liberado usted a esta comarca de una horrible plaga gracias a usted hemos podido localizar al más odioso de los monstruos mi padre se acercó a mí y me abrazó y besó repetidas veces ya es hora de que regresemos a casa me dijo sus palabras sonaron a mis oídos como música celestial pues nunca me había sentido tan cansada como en aquel momento una vez en el castillo mi satisfacción se trocó en espanto al descubrir que no había noticias de Carmila no me dieron ninguna explicación acerca de lo que había ocurrido en las ruinas del castillo y era evidente que mi padre prefería por el momento conservar el secreto la ausencia de Carmila que en aquellas circunstancias resultaba de lo más siniestro me tenía en vilo y mi inquietud aumentó con los preparativos que se hicieron para pasar aquella noche dos sirvientas además de la señora Perrodon se quedaron en mi habitación en tanto que mi padre y uno de los criados montaron guardia ante la puerta al día siguiente tuvieron lugar en la capilla de Karsten con las formalidades de rigor los actos previstos se abrió la tumba de la condesa de Karsten el general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida invitada a pesar de que llevaba enterrada más de 150 años sus fracciones estaban llenas de vida tenía los ojos completamente abiertos el cadáver no parecía haber sufrido el proceso de descomposición los dos médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que el cadáver respiraba aunque muy débilmente y que era posible captar los leves latidos de su corazón los miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica el féretro de plomo estaba lleno de sangre que empapaba al cadáver se trataba de un caso irrefutable de vampirismo de acuerdo con las antiguas prácticas alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca luego le cortaron la cabeza y del cuello seccionado brotó un chorro de sangre a continuación colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego hasta que no quedó más que un montón de cenizas las cenizas fueron dispersadas a los cuatro vientos y a partir de entonces la región quedó libre de vampiros mi padre conservó una copia del informe de la comisión imperial con la firma de todos los que presenciaron aquella horrible ceremonia de este documento oficial he copiado la descripción de la macabra escena no he contado estos hechos serenamente oh no no puedo pensar en aquellos sucesos sin sentirme profundamente trastornada si no si no me lo hubieran solicitado tantas veces nunca me hubiese decidido escribir la historia de unos sucesos que destrozaron quizá para siempre mis nervios proyectando la sombra de aquel horror indecible que a pesar de los años transcurridos continúa acosándome día y noche haciéndome insoportable la soledad añadiré algunas palabras acerca del extraño varón de Vonderburg gracias a cuya erudición fue posible el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircaya vivía en Gratz de una pequeña renta todo lo que le quedaba de la fortuna de su familia y se dedicaba al estudio del vampirismo en todas sus formas había leído todo lo que se había escrito sobre la materia la magia póstuma el plegón de Mirabilibus el Agustinus de Cura Promortius el Filosacafe Ad Cristane Congentiones de Vampiris de John Christopher Herrenberg y muchos otros libros de los cuales sólo recuerdo algunos de los que prestó a mi padre tenía un voluminoso archivo de todos los casos judiciales de vampirismo y de ellos había deducido algunos principios fundamentales acerca de los vampiros por ejemplo la palidez mortal que se atribuye a esta clase de espectros es pura ficción literaria en realidad tanto en la tumba como cuando se muestran públicamente tienen un aspecto saludable cuando se abre su féretro aparecen las mismas señales que demostraron que la condesa de Carsten fallecida siglo y medio antes era un vampiro lo más inexplicable era y sigue siendo como puede salir de su tumba y regresar a ella la doble vida de los vampiros se mantiene gracias al sueño cotidiano en la tumba su monstruosa avidez de sangre de seres vivos les proporciona la energía necesaria para subsistir durante las horas de vigilia el vampiro está propenso a ser víctima de vehementes pasiones parecidas a las del amor ante determinadas personas para obtener su sangre pone en juego una paciencia infinita y recurre a toda clase de estratagemas a fin de superar los obstáculos que le separan del objeto deseado no desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido sorber la vida de la codiciada víctima llegan incluso a contraer matrimonio con ella prorrogando su placer criminal con el refinamiento de un epicurio pero con más frecuencia se encamina directamente a su objetivo vence por la fuerza y devora a su víctima en un solo festín parece que el vampiro algunas veces debe sujetarse a determinadas condiciones en el ejemplo que acabo de relatar Mircala debía limitarse al uso de un nombre que si no era siempre exactamente el suyo debía condoner todas las letras que lo componían Mircaya Carmila Millarca mi padre explicó al varón de Vonderburg que fue nuestro huésped durante un par de semanas la historia del caballero moravo y del vampiro de la capilla de Karstein y le preguntó al varón cómo había podido descubrir el emplazamiento exacto de la tumba tanto tiempo ignorada de la condesa Mircala El varón sonrió enigmáticamente miró al estuche de sus anteojos que tenía en la mano lo sopesó unos instantes y luego alzando de nuevo la mirada dijo Poseo muchos escritos y documentos de aquel notable personaje el más curioso es una especie de narración acerca de su visita a Karsten que usted acaba de mencionar naturalmente la leyenda deforma siempre los hechos es posible que le tomaran por un noble moravo ya que se había cambiado de nombre en realidad era un noble que había nacido en la alta estiria en su juventud había sido el amante apasionado y predilecto de la bellísima Mircala condesa de Karsten la muerte prematura de su amada le abismó en un dolor inconsolable creo necesario aclarar que los vampiros pueden multiplicarse y crecer de acuerdo con una ley que rige para estos monstruos suponer un lugar completamente libre de esta amenaza como es que se presenta y desarrolla imaginen ustedes que un individuo suficientemente perverso se mata en determinadas circunstancias los suicidas pueden transformarse en vampiros este vampiro empieza a visitar a los seres vivos mientras duermen estos últimos se mueren y una vez sepultados se transforman casi invariablemente en vampiros eso fue lo que le sucedió a la bellísima Mircala que era visitada por uno de estos monstruos mi antepasado Vonderburg cuyo título llevo descubrió esta historia y en el curso de los estudios a los cuales se había dedicado profundizó mucho en esta materia entre otras cosas llegó la conclusión de que se sospechaba del vampirismo de la condesa que en vida fue su ídolo se horrorizó ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados en una póstuma ejecución dejó un curioso documento que demuestra que el vampirismo una vez privado de su doble existencia quedó condenado a otra aún más terrible y decidió en consecuencia preservar de esta posibilidad a su amada Mircala simulando un viaje de estudios se trasladó a Karsten y consiguió hacer desaparecer el rastro y el recuerdo de la tumba de Mircala pero pasados unos años y próximo el fin de sus días pensando en el mundo que de pronto iba a abandonar consideró bajo otro aspecto lo que había hecho y se sintió aterrado trazó los diseños y notas que me han servido de guía y confesó por escrito lo que había llevado a cabo tal vez pensó hacer algo más positivo pero la muerte se lo impidió solo valiéndose de la mano de uno de sus descendientes he podido dirigir demasiado tarde para muchos la búsqueda del monstruo más tarde en el curso de una conversación añadió una de las pruebas del vampirismo es la fuerza de las manos la frágil mano de Mircala apretó como dogal de acero la mano del general cuando éste levantó el hacha para matarla la fuerza de la mano de un vampiro deja una huella indeleble en su presa produciendo una atrofia que se cura solo muy lentamente y no en todos los casos capítulo 10 la primavera siguiente la pasé en Italia con mi padre viajamos durante un año necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos hechos fueran disolviéndose en mi recuerdo incluso ahora a muchos años de distancia la imagen de Carmila se me aparece frecuentemente en sus diversos y cambiantes aspectos unas veces es la hermosísima y lánguida joven otras el monstruo que vi en las ruinas del castillo y a menudo en medio de una pesadilla tiemblo de miedo porque me parece oír los leves pasos de Carmila que se acercan a la puerta de mi habitación estimado Noctámbulo si el video fue de tu agrado por favor dale me gusta y compártelo en tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo gracias